Con una simple prueba de estado no se va a resolver los graves problemas en los que está sometida la justicia, ni mucho menos los escándalos en las altas cortes, ni tampoco se va a mejorar la ética de los abogados y los funcionarios de la rama judicial. Así lo manifestaron jueces y abogados consultados por Telenoticias sobre las medidas que el presidente Santos anunció para salir de la crisis en la que está el Poder Judicial en Colombia. La formación tanto académica como profesional debe partir de la premisa de que la ética es un pilar fundamental en el ejercicio de la profesión y lastimosamente muchas de las facultades que forman a los profesionales del futuro, que con posterioridad son los jueces y representantes de la rama legislativa a nivel nacional, adolecen de estos principios fundamentales. Considero que en parte tiene mucha razón, esa formación está fallando desde ese punto de vista. Esa crisis de valores ha hecho que los profesionales ahora, no todos, pero sí hay un porcentaje que podría decirse que se mueve por intereses mezquinos, no un interés ni una responsabilidad social como lo hacemos algunos. Pues no sé, que por ejemplo hayan sus excepciones, no puedo decir de que no, pero por ejemplo entre todos no se puede generalizar porque hay unos que sí se dedican de verdad a responder a su trabajo.